Si me miro en el espejo ¿A dónde puedo encontrar Las facciones de mi madre Que nunca voy a olvidar Qué bueno que me parezco Aquella buena mujer Que me regaló la vida El día que me vio nacer Madre querida Cuando emprendiste tu viaje Tú no pudiste llevarme Adentro de tu equipaje Madre querida Me dejaste sin consuelo Para abrazarte Y besarte Me queda lejos el cielo Y cuánto te extraño Madre querida Madre querida Madre querida Si me miro en el espejo Yo me lleno de emoción Veo los ojos de mi madre Que tanto su amor me dio Hay muchos arrepentidos Que ahora quisieran ver La madre que descuidaba La madre que ya se fue Madre querida Madre querida Cuando emprendiste tu viaje Tú no pudiste llevarme Adentro de tu equipaje Madre querida Me dejaste sin consuelo Para abrazarte y besarte Me queda lejos el cielo